Volta a Funko Felicia es un avatar Atletica Cabeza Ojo 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 Nariz Bota Mejillas y mandúas Mentón Orejas Cabello y accesorios Aquí viene la buena Entonces, el cabello Como hace un cabello Pese de algo así Pese de algo así Tampoco hay como muchos estilos Tampoco hay como muchos estilos Tampoco hay como muchos estilos Me gust hice ahí equipado color de cabello azul ahora sí ya estábamos ahora sí ya estábamos qué sugerencia el nombre no sé no 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 atuendos playera clásica de dos dos los atuendos después los vemos no qué les parece qué les parece si después vemos los atuendos obviamente como el gusano nápoles no no i no 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 Tira los audio Ok Está chido Está chido Está chido Chido Ah, puto Facebook, me cagas. Los panos es fuera del aire en Facebook, aunque va a ser caliente, la puta música. La más explica... Muy bien. Selecciona una sesión... Es que selecciona una sesión por volta. Como la narita estaba en Chile. No veo que ahí estaba en Chile... muy bien wow muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y 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 comenzaron elegiste volta respeto eso no sé mucho sobre este mundo pero si puedo ayudarte lo haré este juego requiere darse a conocer en la cancha cierto ganar reconocimiento y este torneo es el lugar perfecto y 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 Aún tienes el toque. Nunca lo perdí. ¿Puedes entrar a la competencia de tiros ahora? Sí. Oye, ¿puedes venir en unos minutos? El reto de control va a empezar. Sí, muchas gracias. ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buenísima! 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 ¿A la gente le encantó? Sí. Kotaro tiene una nueva amistad. ¿Le guste o no? Bueno, me toca a mí. Nos vemos. ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, bien. Muy bien. ¡Máxima concentración! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez! Computación A. Elegí a la persona correcta. ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Beatriz! ¡Ricardo! ¿Todo bien? Muy bien. Eres una caja de sorpresas. ¿Beatriz Villanova? Oh, vi. Hablamos por teléfono. Sí. Me ayudó a elegir al equipo para el evento de hoy. ¿Te estás divirtiendo? Sí, es increíble. Ahora es tu turno. Así parece. Buena suerte. Gracias. Ya somos compitas del cacá. ¡Bien. ¡Gracias! ¡Bien. ¡Bien. ¿Todo bien. ¿Bien. ¡Gracias! ¡Ajuntás! ¡No, no! ¡Juntos del coche! ¡Este muñeca, lo muevo! ¡Papá! ¡El poder! ¡Eso, pinta! ¡Lo moño! ¡Eso... ¡No! ¡Quero as traxas! ¿Papá? ¡Bien. ¡Quiz! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 5, 4, 3, 2, 1 4, 1, no Bola rolando de nuevo No tiempo No tiempo No tiempo No tiempo No tiempo ¡Vamos! ¿Salimos esta noche? Tengo que cenar con Kaká y su personal. Disculpe usted, Superestrella. Aprovecha tu oportunidad. Veremos la transmisión en vivo. No se queden muy tarde. Somos los que estamos. De vuelta a la realidad. Pude ser yo. ¿Pude haber sido yo? ¿Y si pudieran ser todos ustedes? ¿Me? Kaká y Kotaro. Ya saben que no tuve nada que ver con eso. Un momento. ¿Qué acabas de decir? Dubái. ¿Y si pudieran ir? ¿Podrías llevarnos? No exactamente. Como dije, este no es mi mundo, pero yo conozco a algunos de los equipos invitados. ¿A cuáles? Lisa Freestyle. Easy Hitman. Ed Van Gills. Si pueden vencerlos, no veo por qué no podrían recibir una invitación. Sí, eso sería increíble. Genial, pero ¿cómo pagaríamos un viaje por el mundo para retar a otros equipos? No será nada fácil. ¿Y si me la juego por ustedes? ¿Por qué lo haría eso? Mi vida se trata de buscar el ángulo perfecto, el trato perfecto, pero esto es... Esto es fútbol. Es divertido. Si van a Dubái, pueden devolverme el dinero. Ok. ¿Y ahora qué? Entren en duro. Ganen. Prueben que ese torneo es para ustedes. Reservaré los buenos. Gracias. No hay víctima. Tendré que faltar al trabajo. Nos vamos para el torneo. Show power. Hola. Espero que hayas llegado a casa. Acabo de hablar con Lisa y está dispuesta a jugar un partido. Y también organice partidos en Sydney y Milán. Ganen ambos partidos y tendrán la oportunidad de estar en Dubái. Estoy contenta por ustedes. Chao. Bueno, pues esto ya lo estaremos jugando más adelante. Mañana vamos a hacer un deformito de pie. ¿Qué les parece? Un partido límico. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ya llegamos Volta a jugar un último team. Mañana vamos a estar viendo el modo carrera. Y vamos a estar viendo también este otro modo. Nuestro modo. Nuestro modo. Nuestro modo fútbol. Nuestro último carrera. Y ya, la Champions en el vierta. Bueno, es tarde. Entonces, ya saben, señores. Ah, aquí va su pro. No.